de las víctimas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. El Valle del Cauca es referente en el cumplimiento a las víctimas, según lo certificó la Unidad para la Atención y Reparación Integral, al otorgarle un reconocimiento al departamento por su desempeño en ese ámbito. Hablamos con Orlando Riascos Ocampo, que es el secretario de Paz Territorial del departamento. Durante cuatro años consecutivos, el Valle del Cauca ha sido reconocido con la Certificación Territorial Ejemplar de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por su destacado trabajo en la administración e implementación de la política pública para garantizar los derechos a las 600 mil víctimas del conflicto armado que existen en la región. Así lo explicó Orlando Riascos, secretario de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca. Por ejemplo, el Plan de Atención Territorial, que es la política de inversión a las víctimas del conflicto armado que se hace por todas las secretarías, ha sido durante estos cuatro años de más de 50 mil millones de pesos. Todo el protocolo de participación, las garantías para la participación de las víctimas del conflicto armado, proyectos productivos, la caracterización de la población víctima del conflicto armado, que en los 42 municipios asciende a más de 600 mil personas. De acuerdo con Orlando Riascos, la Gobernación del Valle ha logrado cumplirle a las víctimas gracias a su enfoque integral en el tema de paz. La paz no es solamente los acuerdos con los grupos alzados en armas, eso es muy importante y tiene que darse, por supuesto, pero la paz para nosotros significa llegar a las víctimas del conflicto armado, que es la centralidad de cualquier proceso, la reparación integral, la indemnización, y sobre todo la inversión social, lo que tiene que ver con la cultura, con el deporte, con la educación, con la salud, con la vivienda, con el empleo para los jóvenes, y tenemos que garantizar que la paz total sea la cesación de la violencia y que no haya más víctimas del conflicto armado. A través del Plan de Acción Territorial, la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca atiende a más de 50 mil familias víctimas del conflicto armado. Eso incluye educación, porque incluye la salud, pero también, sobre todo, las garantías de participación, con la mesa departamental de víctimas que la atendemos y logramos que ellos se expresen y manifiesten lo que requieren las víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca. Es así como el Valle del Cauca se consolida como uno de los departamentos líderes en la construcción de la paz del país y la reconciliación con todas las víctimas del conflicto armado.